Música Pues bueno, vamos a conocer un poco más acerca de qué les gusta, qué no les gusta qué les da hueva, qué los emociona más allá de ver a Kike sin playera así como a Kike No va a suceder hoy bueno, no delante de la cámara al menos Fuera de chichi de hombre MAD BOOM Es que no puedo dejar las alitas y aunque yo las deje cada semana No, ya estoy yendo los sábados a las B-Opsey Nights Si hay un gym cerca pero sería cruzar la calle y es mucho pecado Y se interpone entre mis alitas Exactamente Y empecemos con lo más básico que sería lo más obvio videojuego favorito que también es algo muy subjetivo porque hemos jugado 50 mil cosas desde que empezamos yo empecé creo que a los 4 años en television y Frogger Madre creo que ya revelé mi edad que no me importa decirla pero no Estás viejo güey Si Ay no empe, todos estamos viejos aquí Yo creo que ellos son más Somos más viejos que tú Rafa tiene 40 Si, Rafa tiene 40 Si, Rafa tiene 42 Rafa son 42 Rafa son 40 Exacto güey, ustedes estaban en la primaria en secundaria cuando yo estaba en primaria Pero el punto aquí es este videojuego favorito reciente porque a veces puede cambiar igual te llega uno que no sabías que iba a ser tu favorito hasta que lo juega Entonces ahorita de lo que han jugado digamos los últimos 3, 4 meses 3, 4 meses Va a tener así como un rango Dark Souls 3 que de hecho una de las cosas que tiene Dark Souls 3 es que como todos los fans estamos como preocupados que ya está muy analizada la franquicia contando los monos obviamente pero este tienes como el miedo de la fatiga pero este juego está tan bien hecho que me si 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 Dark Souls 3 Dark Souls 3 el juego está cabrón es muy retador realmente te pone los pelos de punta en algunos momentos no es un juego pero si te puedes poner muy nervioso por las situaciones que están pasando especialmente porque puedes perder todo tu por ejemplo así entonces si Dark Souls 3 esto es un monstruo o sea Naughty Dog está con un pinche cabrón de ducharte tos aunque aún así hay cosas que no me gustaron y siento que tiene un pacing muy raro a veces porque creo que bueno saliendo un poquito de la pregunta no es de jugar no de The Behind de las zafas seguramente que en realidad no es como ir a matar clickers es más nada vamos a hablar de actor con Evi exacto siento que hay niveles así que le parten mucho el ritmo porque vienes una balacera y de repente ya te pasas a estas escenas como de los flashbacks de Nathan con Sam cuando son morros cuando son morros depende de que es lo que quieras de la serie porque por ejemplo hay cosas que en un chart de 3 aparte igualmente a nosotros no me gustaron porque hemos discutido mucho la escena del yate la escena del yate es muy espectacular está muy padre pero no puede ser nada pero está metida ahí no aporta nada no aporta nada y aparte el final es bobo para alargar un poquillo el mismo así spoilers así de se sale ah Drake sale del pinche barco que se está hundiendo y de repente mágicamente aparece en la playa así como sí y todo eso fue inútil porque no estaba lo que estaba buscando entonces aquí siento que pues Notedoc digamos que trató de explorar un poquito más a sus personajes le dio un poquito más de profundidad a este güey que de por si no tiene mucha porque es un héroe de acción es el everyday man como le llaman pero es un héroe de acción pero no más que se revive a todo ajá pero digamos que como igual que The Last of Us que tiene sus momentos calmados en especial también el de The Lady High es como que una propuesta interesante como un juego de acción turn person shooter con ese presupuesto sí no a mí me encantó pero sí puedo ver ciertos errores que no es un 10 perfecto ya establecimos que no creemos en calificaciones de cualquier forma pero sí no es un juego tan perfecto no estoy diciendo no es universal no es universal porque si se puede entender a gente ¿por qué no estoy parando y por qué no estoy matando? sí pero por ejemplo personalmente a mí me interesaba mucho la relación que tenía más que nada porque como sabemos es un personaje nuevo bueno no tuvo tres juegos y que también es como un recon medio extraño porque ya el flashback del 3 en Cartagena vemos a Nathan solo que es cuando conoce a Solid y ahora de repente tuvo un hermano antes porque ya se llama Drake aquí explican por qué se llama Drake si jugaron el 3 saben que Marlow le dice yo sé tu verdadero nombre perro aquí lo explican también también explican por qué estaba solo porque básicamente es que si no estaban solos o juntos los dos estaban en la cárcel uno estaba en la cárcel como que se tornaban esa porque también suele mandar a entender que sí conoce a Sam sí es un gran juego y creo que tiene actuaciones estelares oír a Troy Baker junto con Nolan North tiene una naturalidad asombrosa o sea realmente no suena por algo dominan el mercado por algo dominan el mercado no suena a guión en ningún momento siempre suena sí suena muy natural no suena a guión es muy bueno es maquistral es maquistral es maquistral y qué seguía ah sí juego favorito de todas las épocas o clásico o así no suelemos decir eso porque como no hay universidad más bien nos ven así como bueno de estas elecciones un juego que los se vaya a marcar o dos o tres pues mira así el proyecto así como tal cronotrigue pero también está salingin 2 y está recitivo 4 tenemos también super mario bros 3 super mario bros world a mí personalmente me gusta mucho final fantasy 6 mucho así que no la he podido probar ya nos hicimos ya la reseña y es un juego es bueno está bueno el joker de final el kefka sí el kefka es un buen villano es tan buen villano es sorprendente que sea mejor villano que muchos actuales con tan poco material con tan pocos recursos con puro texto y un solo sonido de risa ¿qué crees? que cuando te dan toma una piedra y cinta adhesiva construye una casa tú tienes que improvisar y te esforzabas más ahorita ya tienen tantas herramientas que siento que sí ya son un poco más lazy los developers también siento que ahí hay un problema ahorita que hablamos de la interacción entre Drake y su hermano y que se siente natural que siempre son hermanos pero la verdad es que no todos los juegos tienen esa calidad de actuación uno final entonces antes la ventaja que tenían los RPG o los otros tienen mucho texto es que tú le imprimías mucho también que por eso podría vaciar bueno pero no vas a hacer eso o sea lo de Link es una proyección lo de Kefka yo estoy leyendo a Kefka pero yo lo de la inflexión yo también trabaja muy bien el niño o sea yo no estaba muy bien trabajado la razón por la que Kefka es así estaba muy bien trabajada no voy a fijarnos que ni siquiera entiendes por qué estás haciendo lo que me acuerdo que están también trabajados es este ¿cómo se llama? el de Bioshoff? este Ryan 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 y Atlas obviamente bueno porque son parte de lo mínimo pero ahí está lo mínimo y que puedes entender que simplemente es una lucha de poder que es tan sencillo como eso pero los otros no es que yo quiero ver el mundo arder porque play si no es el Joker o no es que no pero aparte tú dirías que el Joker nada más quiere ver el mundo arder y es cierto pero tienes como mucho material para conocerlo quizás en el Joker no hay como mucha razón pero si hay mucho método estás con él y sabes que va a ser y de hecho los chistosos que dicen ay que lindo años a este personaje y de repente te saca algo que ni tu tonta te hubiera ocurrido pero bueno dices bueno porque el Joker obviamente pero cuando es un juego que dura cinco horas y personas que quiere sacar lo mismo así como no es cierto no te conozco quién eres tú para Galmin entonces si bueno regresando aquí el cálculo la verdad es que tiene un arco y aunque si es muy similar al Joker en muchas cosas entre ellas hasta cierto punto de motivaciones es muy listo es muy mañuelo entonces bueno te puedes usar final seis en también así como los favoritos los gordos también están los favoritos también podríamos meter a Steve 54 Steve 54 ¿cuál de todos? ¿cuál de las 20? 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 el legendario el legendario desde el Vanille desde el Vanille estamos jugando bueno estamos jugando así hasta la una de la mañana nos quedábamos ahí en casa de no tengo el Paykel pero ahorita armamos las retas jugando hasta la una de la mañana hiciera de que una más no es que es la hora cuchicuchi y ahorita está bien ahorita está bueno el reto hay personas que sí le saben jugando entonces ese es uno de los que marcó también mucho un de los que nos hizo poner más días podríamos decir que Pegle Pegle el uno a Rafa le gusta mucho Journey a Rafa me fascina Undertale también acabó trabajando mucho juegos como Civilization 5 Age of Empires 2 de todo para que vean que hay variedad aquí y no solo creo que es bonito para eso tenemos tantos juegos para qué clavarte con uno solo si puedes disfrutar infinidad de propuestas es una también de las digamos los mantras que tiene el proyecto así de que abrete un poquito sabes que yo sé que te gustan mucho los shooters militares o te gustan mucho los juegos como lo que sea que está chido pero por qué no pruebas un Uncharted por qué no pruebas un XCOM Darkest Dungeon cosas así porque hay cosas valiosas ahí y puede ser que encuentres algo que ni siquiera sabías que era de hecho nos subas para nosotros jugamos Gran Turismo por primera vez en Gran Turismo 5 llegamos así como esta cosa nos va a cagar nos aburrimos y estamos ahí como carados y no yo ahorita vivimos una época muy buena de obtener el trofeo ese de una milésima por una milésima yo creo que es una época muy bonita porque los jugadores nos están dando muchos juegos estilo clásico o sea ahí tienes a este que jugaron ustedes si era Rogue Legacy que es como un Metroid en lo que Nintendo decide dar si era ese no que es como Metroid es Action Verge Action Verge si no está la razón en lo que Nintendo decide hacer un Metroid y que no aplique la Star Fox Zero con Metroid si es que llegan a ser uno imagínate esperar tantos años para ver a Samus y que te den algo así sería bastante no imagínate esperar esperar todos los años por un juego de Star Fox y que salga eso y que salga eso sería terrible es así como Star Fox hecho por Platinum Games desde luego tiene todo sentido hágalo Star Fox clásico más rápido más violento y todo el dibujo nada perfecto está haciendo Teenage Mutant Ninja Turtles el cual le tengo muchísima fe esperanza y va a ser bien rifado ese juego ni el automata también se ve muy bien espero que salga bueno yo temo como es es Activision ¿verdad? no pero el Transformers está chido bueno bien el Transformers está chido a lo mejor aprendieron porque el de Corra salió el único problema de esos juegos de franquicia como el de Transformers es que siento que son muy caros para lo que son porque el Transformers dura 4 horas pero creo que la ventaja de cuesta 50 dólares si 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 la ventaja de uuuh o sea yo soy muy fan de Transformers soy muy fan de Transformers no de las películas son basura evidentemente no puedo ser fan de Transformers ni ser fan de las películas se encuentra ni eso madre pero hay gente que lo es no se está bien este pero no está bueno weah pero como fan lo puedo apreciar pero cuando lo sumo de las películas yo lo apruebo el juego está muy bien las mecánicas están muy padres pero no compro un descuento porque está demasiado caro es igual que Rising o sea Rising para mi es un Metal Gear bastante bueno muy diferente pero era esta fantasía que desde que vimos a Grey Fox en el 1 siempre quisimos pero también dura 5 o 6 horas entonces lo más seguro es que Tortugas esté por ahí pero la ventaja que tiene Transformers y Tortugas es que no están basadas en las películas están basados en el canon y en el lore entonces desde aquí si trae el logo de la serie de Nickelodeon pero todo el estilo de personajes es del cómic actual de IDW entonces se ve bastante bastante cotorrón es tu terreno exacto y hablando de cómics yo sé que no es como lo más asoido con Adrián sí hemos platicado bastante acerca de la historieja pero algún cómic que les llame la atención que digan oye leí este y me gustó aunque sea mi stream no importa si quieres yo voy primero porque soy el que menos ha leído yo leí mucho Alan Moore en una época y fue Watchmen y Before Vendetta que son los que básicamente puedo comprender porque a la gente les gusta y entiendo por qué les molesta que le digan cómics si son novelas ráticas Darkman Returns también me gusta hasta cierto punto dibujos con textos en secuencia fin son los clichés si quieres porque si yo no sé no, pero eso es muy bueno ¿está justificado? no, no Watchmen es buenísimo es como novela como lo que quieras trabajo de ficción es muy muy bueno entonces siento que ni siquiera asociado con los cómics que tengo usted lo puedes entender y de hecho siento que el intro de The Incredibles es como un gran homenaje de Watchmen donde hay esta paranoia hacia los superhéroes y los empiezan a demandar y se tienen que ir a ocultar si, si, si yo tengo muy bajada de huevos porque es Pixar pero si está muy bien representado si tiene un muy buen feeling que hace el intro si Dark Knight obviamente me gusta pero el uno porque el dos está medio pinche pero el problema el problema de Dark Mille es que de repente se aloca y le salen cosas como Batman All Star también así como no mames pero hablando de All Star de hecho Superman All Star es muy bueno es un excelentísimo pero porque trae a Morrison detrás pero eso no importa tú tienes amor entonces Watchmen Lee entonces es lo mismo o sea es un excelente comic y de hecho mucha gente que dice que Superman es como aburrido y todo siento que debería leer ese para decir bueno es que Superman es algo diferente o sea si efectivamente puede llegar a ser aburrido por las personas no indicadas pero ese comic bueno esa serie explica muy bien que es Superman y por qué es importante exacto y si los dejó a valer o los consideran muy caros porque ya al ser una serie clásica si la encuentran en tiendas va a estar más de mil pesos todos los números pueden buscar el Blu-ray o el DVD es muy buena la adaptación es muy buena digamos que es como los 12 trabajos de Hércules pero son las 12 las 12 tareas que tiene que hacer Superman antes de morir entonces la película trae como 6 o sea está más resumida pero tiene que tener un límite de hora pero funciona bastante bien entonces ahí pueden aprender lo básico las ventajas de las animadas de DC es que si adaptan bastante bastante bien Dark Knight Returns las que son como adaptadas porque luego ya se sacan sus historias originales como con elementos la de Batman contra Robin trae partes de corto pero es débil muy débil muy por encima Kingdom Come personalmente la historia me gusta pero no me encanta pero visualmente es es muy atractivo con el arte delicto esto es Kingdom Come de Marvel no solía leer mucho Marvel conocía algunas cosas pero me gustaba pero me gustaba mucho Guerra Secreta más que nada porque la original porque la original donde ya tenemos que separar Secret Wars así o sea cuando 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 lo grabé porque es para mantener el traje negro así de ah ok he vivido en el engaño toda mi vida de hecho tuvimos una versión en la caricatura de Spider-Man cuando salió el Beyonder que se los lleva a otra tierra es básicamente lo mismo pero sin el final esa serie también me gustó mucho de hecho se la debo a Damián que me la presentó un amigo nuestro que es muy fan de los cómics y como oye se ve que te interesa porque no lees esta yo no lo había leído yo había leído así como X-Men así como en general pero no había leído lo que le daban un coque que son historias por separado o historias encapsuladas y era porque yo también me ayudó mucho así ah no pues es que esto pase ah ok bueno ya si fui aprendiendo de D.S. conocía más por pasar el último supongo y leía más X-Men y porque estaba mejor posicionado en aquella época la verdad es que Marvel era como más all known en muchas cosas que era parte de lo que los llevaba su crisis y por eso tuvieron que vender los derechos cinematográficos y esa es la razón por la cual hoy en día no tiene la Fantastic Four ni X-Men o sea personalmente Marvel yo fui más de caricaturas y ah no esas cosas están muy buenas entonces voy a empezar a leer lo de atrás pero fue así como no fue al revés no sé si que ah yo leí de los cómics entonces ah que padre que hay caricatura que padre que hay caricatura sino que el revés la ventaja es que la caricatura de Spiderman de los noventas es bastante buena es muy buena pero es buena pero también es muy buena tienes arcos clásicos tienes Days of Future Past tienes a Cable con Apocalypse cambian personajes obviamente pero está bien las retas que voy a perder de una forma muy espectacular aquí el reto no es ganarle a Rafa el reto es sobrevivir un minuto vamos a ver si no lo han visto jugar así se la rifa bastante y como ¿y cómo quieres? no, no estás me equivoqué me equivoqué me equivoqué ah sí estoy bien aquí murió Superman para eso es la escenografía para desarmarse y armarse ahí está uno ya déjalo ahí está el otro toca jugar con la poder sí lo que es de nuevo ah está bien Fadovision creo que es de las partes buenas que ha tenido mal así que digas ¿qué personaje sabe usar aquí que ninguno va a sacar el Alex pero saberlo usar es muy diferente voy a sacar a Hadouken voy a sacar al Papa Frita al Papa Frita al McDonald's a Hulk Hogan sí no, de hecho sí y André el Gigante es Hugo en Third Strike tienen su intro particular que es el reflejo de Hulk Hogan está chido ¿no? como el de Ryu que está bien ñoño ¿cómo se ha creado? es que ahorita vemos la canción que le dedicó Ken a Ryu donde le declara su amor es lo mejor que he visto hace rato no juego con Alex lo mejor que he visto de Street Fighter ahorita es lo del nuevo Ken ¡no! ¡este para atrás! ¡corre! ¡no! ¡cúbrete Ken! ¡ah! ¿qué es un personaje agresivo? ¿qué es un personaje agresivo? ¡ah! unos pokes ¡ay! y el rotazo güey ni el santo hacía eso no mara no mara no ¿es eso o el Ken? ¡no! 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 no juego de hecho sé yo también uno ¡no! no ya no despierta despierta Ken ¡adios! es que bueno estamos grabando en mi foro entonces hay que ser buena persona con los invitados está bien está bien eso está bien y estaba midiendo sus movimientos entonces ya que están medidos ¡ah! ¡no! ¿qué? ¿qué? ¡patada! ¡patada! puro poke no man cállese bueno vamos a ganar por 100 puntos ya Rafa es el es el crítica no creo que no cállese qué bonito qué bonito dentro de Shory Urepa por lo menos me regaló dos golpes para que esto no se vea tan mal a cuadro ya ya ¿qué pasó? el beat salvador ya 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 sea pero ahora para que vean una pelea más interesante donde no se ha vaculeado el segundo personaje vamos a ceder el control a Ezequiel por sí la mejor combinación está bien vamos afuera necesito cambiar el control bienvenido ah no no lo puedes cambiar en carta no creo que es hasta cuando entremos es antes de entrar según yo no es que tengo que calibrarlo güey entonces necesito cambiar el control jugando estilo Super Nintendo discúlpame por no tener un Fight Stick que cuesta 7500 no está bien chido pero sí está caro no es que cuando consiguieron ellos sus Fight Sticks fueron cuando estaban todavía baratos si alguien gusta donar al Patreon que no tengo pero tengo cuenta en Santander si alguien gusta mandar no no lo usaría la verdad no pero la colección de tazas puede crecer si alguien gusta mandar una taza pronto muy pronto no tienes la nueva discúlpame por no tener el Season oye pues podrías comprarlo de hecho estoy guardando mi dinero por algo relevante a ver vamos a ver si sale pero dudo que funciona quería comprar a Guy pero lo probé y no me gustó apesto con Guy es pura carga no sí creo que compraré mejor mis trajes alternos me alcanza como para 4 no puede comprar puesta mucho para tener a mi Ken de alta mucho pero me gusta mucho pelear en el escenario de Guy por su música si muy bien la luz una estrella de San Diego San Diego o como quieran pronunciarlo no importa el blanca blanco el blanca masha no perdona pero no es como blanca no pero es como blanca por tu final si no dije en el diseño de que está feral y crawling y está encorvado y tiene un cabello ese güey es más que blanca seguramente su traje eterno de azulejos me gustó bastante y su fase de super saiyajin es muy bien pero en UFC me voy a desquitar bueno si ahí si porque yo no he jugado nada el único que ha jugado UFC soy yo y soy muy malo yo no juego de UFC de hecho ahorita estuve hace una semana estuve con las Pixel jugando haciendo esto mismo así como ustedes les fueron enseñar a jugar Free Fighter yo fui a enseñarles a jugar UFC entonces vayan a Pixel Bits para que vean esos videos también ahí tienen cuando jugaron Mario Party con los gordos cuando jugaron Smash no nos fue muy bien en Smash no porque era más el terreno de las Pixel no es que aparte pusieron la regla de que no podemos repetir personajes y es como no juego con tantos pero bueno ahí pueden checar ese canal también de esta comunidad de amigos que somos cercanos y nos queremos también el Kismanuel yo no te quiero yo tampoco tengo depresión y me odio a mí mismo pero pelé en Street Fighter contra Keith y ahí sí me fue bien apliqué la Daigo ya me iba a matar y regresé desde las cenizas con un frame de vida cuando jugaste con Keith ah cuando jugaste con Keith sí ah fue una masacre pero es pero sí pero hay crossovers interesantes también ah tenemos nuestra partida legendaria de Overwatch en el canal de Keith bueno y después subo lo que yo grabé desde mi perspectiva ¿qué es pasar? ya lo sé falta Adrián ¿tú qué te digo? yo no he jugado con no ¿sabes qué? Adrián con The Kiki está bien exacto yo no he jugado con Guy vete a cambiar de control porque está raro sí está como si patadas puños no patadas puño puño fuerte patada fuerte y puños de patadas sí no 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 es que está chavo la verdad es que ya hace mucho no puedo decir que cinco nunca nunca conecté bien nunca conecté bien con ningún personaje pero ahora que está Guy y es de carga vamos a ver si me va de excel con su traje con su cosplay de Village People nada es de partida es de oficial de Parquímetro sí también que vio su utopia y se volvió fan de Judy Hopps ¿sabe por qué lo detuve el día de hoy? no un flash kick entonces un flash kick Sonic boom por no tener un cabello tan sensacional como es de hecho se lo ensancharon en esto está como más está más está más cónico se parece al de el 2 a secas sí que lo tiene bien grande sí 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 y el cabello está bien el cabello de aquí vamos a ver qué tal no sé nada no he jugado con este personaje es Gile es Gile no me sé lo que hicieron es Gile no me sé mi skill ni nada Gile sigue siendo Gile no el build skill es este atrás adelante atrás adelante pero en su primera atrás es con carga el este creo que el el ah no digo el build skill se le ponen los sonics es con el un círculo de y te da como un super punch te da un super si si después hace super sonic boom si afecta el crítico de hecho si ahorita yo creo que Gile es el que mejor este posibilidades tiene de ganar una firewall war con eso. Salvo que use también mi pinche Hadouk en extremo. Que no es en extremo como el de Ryu. El de Ryu, sí. Sí, digo, no es el Shimpo, pero... El Shimpo Komon. Pero hace un trabajo de... Está parejo el desmadre. No, la rueda de los mobsters. No me equivoco. Sacan, sacan. ¡Ahhh! 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 El de un R1 y sacas el... El Vitya que puedes sacar un chingo de salud. Sí, sí. Sí, no. Estaba viendo un video de Maximilian Dude. ¡Hijo de su madre! Se aventó un combo con Guy. No, hasta los combos de Guy están loquísimos. Hay uno... Un video de Chris Jin, creo. Que hizo un combo de... Si no fue el 100%, fue el 95. Pero no fue combo. Con un reset. No fue combo, fue reset. Fue reset. Fue reset. Fue reset. Así le estamos dando con todo. ¡Ay! También tienes la guerra en el aire, eh. Sí. No le digas. ¡No le avises eso! ¡Uno! ¡Y tú siga apretando! ¡Mantando, apretando! ¡Tú siga apretando! ¡Tú siga apretando con botones! Una vez que lanzas el primer Sonic Punk. ¡Ah! ¡No lo estoy haciendo! ¡Uh! Ya. Esto va a acabar. Puro chip damage. No puedes matar por chip. Y ya se canta. ¡Nyaa! ¡Nyaa! La partida de Quique se desburora. No me apliques la laigo, por favor. ¡Uh! ¡Uf! 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 ¡Ah! ¡Rasucia! ¡La patada al suelo! ¡Tá bien! ¡Listo! Primera parte de las retas concluidas con una espectacular victoria por parte de Quique. Lo demás no pasó. Las otras dos pelas no existieron. Se van a borrar de la visión. Nocho, ni siquiera sé por qué las menciono porque ustedes no las vieron en pantalla.